Bienvenidos al siguiente capítulo de GTA San Andreas en Android Bienvenidos a su querido sensual canal Aquí estamos con el pinche CJ dando vueltecitas Ya tengo una bicicleta de más, pero bueno, vamos a dejarla por aquí A ver qué pedo, ¿no? Este es el siguiente episodio, así que voy para no cagarla, ¿no? Voy a guardar esta sesión que hice en la anterior partida Porque no la había guardado, obviamente, ¿no? Y bueno, vamos a guardarla En la primera, obviamente, porque estamos aquí, ¿no? Ahora sí, vámonos, a ver qué pedo, ¿no? Con el pinche bate Ahora sí, ¿no? Vamos a ver, aquí creo que hay una misión que hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver en la casa del pinche stream Tío, joder, coño, ¿qué pasa? Me gusta como hablan estos güey Tío, el típico siempre, hay un drogadicto ahí, ¿no? Que se está fumando, ¿no? Otra vez ¡Pollo, güey! Tío Ok, por lo menos vamos con cuatro personas Yo soy siempre el conductor de mi equipo, ¿no? Creo que me gusta ser el conductor No sé, pero me gusta Ok, no Jefe por mí Por ser el pinche conductor Soy el mejor conductor del GTA One No por presumir, pero soy en Android, ¿no? ¡Oh, yeah! Ah, nuestra banda casi se atropella Somos compañeros Tranquilo Ok Eh, güey, aparece mi carro ahí ¿Quién se, güey? ¿Está la guía? Ah, no, era un cartel Tienes que comer Ok Comeré un nueve Yo también Un nueve, güey Quiero un nueve Para mí un seis, güey Vamos a comer números Entonces, de nuevo Yo un grande Con extra de salsa O sea, picante, güey Dos de cuarenta y cinco Pero, güey Y eso Funcionando Refresco Grandes Ay, güey Están comiendo, güey La misión de la comida Este va a ser la misión de la comida Lo siento, tío Los SJ Pero, güey Que mierda Le apareció la comida ahí, güey Y la ventana del Maxi Pollo Del KFC, güey ¿Dónde está, güey? Solo aparece la comida En tus manos Ok, no Pasa mi Mac Pollo, güey Mi Mac Pollo Ryder Ok Mierda, estos Ahí están del barrio, güey Ay, pinche culo Nos toca matar a esos güeyes O qué Oh, yeah Nos toca matarlos Oh, yeah Vamos 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 a interceptarlos, güey Oh, yeah Mátenlo, pues Mátenlo, cabrón Oh, yeah Yo soy Yo soy El FBI El FBI Joder El FBI Ustedes no Pasan de aquí No pasan, güeyes No pasan Oh, yeah Creo que ya se murieron Ah, mate a uno por accidente El güey se está escapando, güey Eh, güey, vámonos Si no, misión fallida F F En el Shike Ok, ya acabamos con los pinches narcos Creo que por aquí voy a hacer siempre mi atajo Ah, güey, está bien culo Tío, qué mal sentido del camino Sí, lo sé, güey Tranquilo Al máximo La puerta de la auto, güey A ver, si no mal recuerdo Era por Acua Permiso, vengo Permiso, permiso Permiso, que por permiso digo Bueno, mi gente Creo que Para aquí El próximo capítulo Soy el mejor conductor del año De la vida Lo único que has hecho No hay que ver Sin esto No, baby I need to get back to the crib CJ, give me a ride All right, Smoke, let's go See y'all later Ok, tengo que llevarlo al Smoke Al Smoke a su casa, creo, ¿no? Los dos güeyes de aquí Tienen que quedarse aquí Tengo que llevarlo a este güey Como que Si yo fuera su limusina personal Espérate, güey Ya vengo, ya vengo Tú tranquilo Y yo nervioso, ¿no? Quiero hacer una cosita aquí Que me estaba llamando la atención Oh, yeah Mi barrio Una manopla Oh, ya tengo Manopla, papu Ok, vamos al vehículo Es mi barrio, güey Yo pongo mis grafitis Donde la polla Me venga en gana Ok, no Hey, güey Son mis panas, güey Soy mi mejor nida del mundo Creo que la casa De este güey Está por aquí atrás, ¿no? Oh, yeah Creo que está por aquí La casa del pinche güero Oh, yeah Estacionamiento Estacionamiento genial Gracias, Carl Gracias, man I wish sweet thought like that He don't mean to see, Jay He's still real tore up Todavía está en el punto por la tumba Sí, güey Mi madre se murió Tranquilo Yo sigo con mi vida El CJ, por cierto Si no vieron el capítulo anterior Creo que fue el número uno Donde CJ llega Y se muere su madre Yo creo que F en el chat F en el chat Ok, vámonos a casita A guardar el respawn Creo que era en S, ¿no? Sí, yes Oh, yes Voy a ver si me salgo, ¿no? Voy a hacer una entrada épica Una entrada épica ¡Woo! Entrada épica Espero que se hayan divertido Si es así Da tu like Ey, güey O sea, tengo que entrar Con el Carlos Con el Carlos Ay, no, cabrón No quería responder Ay, si no responde tu cuerpo Ok, quiero que vean eso Porque si no Para el siguiente capítulo Muy bien Un gimnasio, güey Ya me puedo poner perrón Suculento Papucho, güey El jean Me voy al jean, güey Al jean Al jean, güey Bueno, ahora sí creo que Tengo que poner el carro Donde estaba, ¿no? Oh No, no, no Esto es para hacer otra misión Ya, cabrón Voy a dejar ese carro Tranquilito ahí, ¿no? Y bueno Para el siguiente capítulo Nos vamos Esta es mi banda, güey Bueno Joder Estás bien verga, ¿no? Dame cerveza, güey Corre, cabrón A ver Tú ¿Dónde coño te vas, eh? Dame dinero Eso Soy el pinche negro Más suculento que no Espero que se hayan divertido Si es así Comparte con tus amigos Y deja tu sensual like A ver si subo Cómo descargar el GTA Para Android En la siguiente En el siguiente video que subo, ¿no? Pues ya Que guardamos sesión Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima